Ya le damos la bienvenida a nuestra compañera Guille Balbuena que viene con toda la información de la moda. Hola Guille, ¿cómo estás? Hola, buen día Andreguita Cecia, la querida audiencia de Radio y Televisión. Con este día, por favor, ¿qué pasa con el fresquete? Ayer yo durmiendo como si estuviésemos en invierno. Ah, sí, yo me tuve que tirar una colcha extra. Yo también, pero igual seguimos inspiradas para armar looks con todas esas prendas divinas que tenemos en casa de Guillermina que las van a poder seguir usando siempre porque el verano no se terminó. Vuelve, claro, marzo ya te digo. Sí, aprovechen el sale porque son prendas que las van a usar siempre y en muy buen precio están ahora en casa de Guillermina. Así que armamos con Sofi dos looks, uno de corto y uno de largo, pero con prendas en liquidación y súper básicas. Esas prendas que tenemos que tener todos en nuestro probador, vestidor, placar. Así que le decimos a Fer si la escuchamos y la vemos a Sofi en el primer look. Hola, chicas, ¿cómo andan? Bueno, paso a mostrarles este look. Me encanta. Esta revista, miren lo que es el estampado. Divina. Qué hermosa, hermosa. Es de Benito Pie. Este yorkcito medio bermudita, también muy canchero de las pepas. Muy lo más. Y estas botitas de Benito Pie, que son una bomba, todo en serie. No lo podés creer, no, no, es tremendo. Sobre todo las botas que revan para invierno son de cuero, no saben lo que son. Son caña corta, que por ejemplo las fetizas como yo lo miré, genial, porque te súper estiliza. No, no, esto es soñado, me encanta. ¿A ustedes qué les parece el look? No, ahí los decía Sofi, ¿qué les parece este look? Ah, me encanta. La verdad que es linda. A mí la bermuda es blanca, me encanta. Sí, sí, sí. Y esta es además como nos gustan las mujeres, de tiro alto, con pinza que disimula, con bolsillos, es fresca, es de lino y tiene unos botones de nácar a la altura de la cintura, como nos tienen acostumbrados las pepas de diseño, que son divinos, que le dan ese toque diferencial a la prenda y lo combinamos en el caso de Sofi con esta blusa de bendito pie, estampada, es una gaza de lurex, con una estampa divina en colores pasteles, rosa, celeste, marrón, la verdad que es muy hermosa el tener esos voladitos, hace que sea una prenda con movimiento. Divina. Así que es muy linda. Eso sí que no pasa nunca de moda. No, nunca de moda y tiene un botoncito detrás con una gota en la espalda que se prende ahí y que en el caso, en este look, lo pusimos con las botitas Kate de bendito pie, que como dice Sofi, las usamos todo el año. Son 100% de cuero, con una caña corta y vienen con un bordado a tono que en color tostado, en este caso las tengo también en color negra, gastadas, porque uno cuando las ve personalmente tienen como un gastado recanchero y me piden mucho la caña corta y este taco de 5 centímetros que es súper cómodo, que la podemos combinar como tenía Sofi con un short, con una falda, con un vestido. De hecho, recién estuve atendiendo a Maru, que le mando un beso gigante, un placer atenderle a una novia divina que se probó su vestido de novia con unas texanas como esta. Ay, qué linda. Y la verdad que recanchero. Me encanta. Porque se casa en un lugar al aire libre, el vestido es de la china y es bien rústico. O sea que también las podemos usar para una ocasión como esa y después obviamente se pone las zapatillas porque en el caso de Maru es muy alta y obviamente quería tener un calzado cómodo para el ingreso a un evento. Pero lindo. Claro. Pero lindo, porque es tu casamiento. Es tu casamiento. Ella es protagonista, pero cuando no sos protagonista también podés llevar un calzado cómodo para bailar toda la noche o el día porque ahora los casamientos son de día y terminan en la noche o al revés. Así que es un calzado que recomiendo para estar cómodos y cancheras durante todo el evento. Perfecto. Así que está bueno. Y el segundo look, como les contaba, que armamos con Sofi, es de largo y total verde militar, por decirlo de algún color. Así que ahí la vemos a Sofi. Hola, chicas. ¿Cómo andamos? Espero que muy bien. Vas a mostrarles este look. Remerita, súper linda, de área militar, de benito pie. Pantalloncito también, de linda, de benito pie. Una bomba. No saben lo linda de calza. La verdad es que me encanta. Voy a mostrarles, si me sale un poquito la reguera para que vean el calce. Ahora que se usan así, medios como bajos, me copan mucho como queda. Muy bomba, la verdad. Para aprovechar. Y las sandalitas son de cara a Barceló, que son una bomba, muy hermosas y sobre todo con una. Me encanta. Me encanta la plataforma que tienen. También están en sale. Me encanta. Bueno, ahí Sofi nos decía que le encanta. Una bomba todo. Esa es una bomba, la verdad. Sí, linda. Y esta opción está, la verdad, muy buena. Ese color no pasa nunca, nunca. Tengo recuerdo de cuando era joven, pantalones, ese color y continúa. Sí, así es. Es clásico. Totalmente, es un clásico. La remera es canchera porque es de algodón, cuello redondo, tiene manguita, es amplia, es bien oversize como se dice ahora y está bueno porque le va bien a todos los cuerpos y en el caso si sos muy delgadita te haces un nudo. A mí me encanta hacerme nudos en las camisas, en las remeras. Sí, es verdad. Sí, siempre ando con nuditos. Entonces, lo recomiendo para aquellas que quieran un poquito afinar la cintura. Y en este caso la remera dice muy canchera la palabra rock en negro, la estampa que tiene y tiene como varias cosas escritas, tachadas. La verdad que mirándola de cerca es una remera que al que le gusta poner un poquito de rock a su look está muy bueno. Pero es fina. Exacto. Y es un tono que va mucho con los tierra, con los beige que siempre todos tenemos algo en el guardado. Así es, Andréita. Así es. Y ese modelo de pantalón también queda muy bien en todos los cuerpos más allá que lo tengo en varios talles porque tiene cintura amplia con presillas que con un cinto también queda bueno y pierna ancha y es al tobillo entonces nos estiliza las que somos más cortitas porque al tener un poquito al tobillo el pantalón y ser ancho con un calzado nos estiliza un montón. Así que es de lino tiene una caída preciosa este pantalón y es muy cómodo y fresco para que la verdad lo aprovechen en sale. Y en los pies como nos decía Sofi tenía las sandalias de Clara Barceló que yo digo que son las más cómodas del mundo se llama se me acaba el argumento y la verdad que es la sandalia zapatilla porque viene con esa suela de goma eva que la hace súper liviana cómoda que la puedes andar todo el día tiene una combinación en la capellada de distintos cueros lisos y tramados y viene con agarre a la altura del tobillo que eso también hace que podamos caminarla y no se nos corra el pie y la verdad que se lo han probado gente que tiene muchos problemas en sus dedos y es la sandalia zapatilla que no incomoda a nadie viste los llamados juanetes por ejemplo bueno yo he estado con varias clientas que me dicen que es el calzado ideal porque no se los no incomoda al pie y los cubre estratégicamente tal cual no muestra lo que no nos gusta mostrar así que la verdad que es una opción esta de Clara Barceló que también está en sale para que la puedan comprar y les aviso a la gente que gracias a Dios cada vez más nos consulta por la página www.casaguillermina.com.ar que los precios perdón el talle de algunas prendas y del calzado no está y tampoco los precios en sale porque es nuestra vidriera la idea es que consulten acá nos manden su consulta y nosotros ya podemos generar el contacto por Whatsapp para decirle en qué precio está de liquidación qué talles tenemos así que es una vidriera de cómo se puede pagar es como el primer contacto con Casa Guillermina pero les cuento porque varias me dicen pero Guise no dice los precios de sale no porque en realidad depende de qué calza de qué producto o sea lleva un trabajo eso para el que no sabe y yo me estoy además mucho para Nati que la tengo en el local y por ahí prefiero que haga ese contacto con la clienta y ya coordine ya le cuente le mande otras fotos si necesita pero bueno pero vos vas viendo pero vas viendo exacto mirá los calzados vas viendo las zapatillas las sandalias los modelos tienen precio y además sabés que después las que están en sale obviamente van a tener otro descuento otro descuento y se sorprenden y está bueno cuando les decís algunos conocen mucho las marcas y las siguen en las redes y nosotros mantenemos los precios de la web de las marcas que trabajamos pero quienes no nos conocen la verdad que es una buena noticia decirle no pero ahora la vas a pagar tanto menos entonces es una buena noticia y la ventaja que sobre todo calzado te lo probás acá te lo probás acá y yo voy a hacer publicidad algo más que es el roperito que lo pueden ir a visitar porque ahí hay unas cosas divinas a un precio divino esto de la la indumentaria reciclable exacto la moda circular Andréita muy bien eso está buenísimo en el mundo en el mundo yo hice un espacio detrás en el mismo local pero al fondo divino el espacio que lo generé pensado solo en eso en tener un lugar de moda circular las prendas son divinas de súper buenas marcas y a un precio fantástico así que quienes conocen el roperito siempre se llevan algo Guille muchas gracias buen comienzo muchas gracias a ustedes de esta semana y vamos al cierre donde están todos todos los datos Natalia Antonín Bendito Pío Las Cetas Soy Pisaña Clara Barceló Casa Guillermina Mitre 659 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!